Con el papel ahí, orgulloso, así como orgulloso. ¡Mira el loco, el loco! Y otro gallo que está más jugoso que yo, llega y le dice, ¿y esto qué? ¡No! ¡El loco! Oye, me rompiste la carta de Navidad de mi hija. ¡No! ¡Me repite la historia! ¡Me repite la historia! ¡Me está envuelto! ¡Me está envuelto! ¡Qué mal! ¡Germán, la carta de Navidad! Tranquila, tranquila. ¡Scotch, scotch! ¡Táganla, scotch! Tranquila, tranquila. ¡Hay que hacerla, no! ¡Hay que hacerla, no! ¡Oye, Germán! Pero, pero... Pero si él no sabía. ¡Germán! Tranquila, tranquila. Oye, pero reviviendo el momento al 100%. ¡Salfa, te ayúdanos todo igual! ¿Qué te pasó? A ver, a ver, a ver. ¡Júlie! A ver, esto no es así. ¿Esto no le va a sonar? ¡Pobre Germán no ha escuchado! Bueno, por último, regalos en parte no va a pasar lo mismo. Oye, es que había que contar lo real. ¡Tiene que ser real! ¡Uy, claro! Cuéntalo lo más real posible. Es verdad. Oye, ¿cuántas partes tenía esto? No sé, pidió, ¿no? Oye, buena para pedir tu hija. Oye, no. ¿Me lo alcanzaste? Mira, ¿te acordáis por lo menos? Es que acá está la del otro. ¿Dónde están los bordes? Oye, es verdad, ¿eh? No, pero qué bien. Esta es la de la estela, es la de la más chiquitita. Dice que este... Ahí está. Perdona, la estela que sigue así. Ahí va. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que Germán va a tener que juntar esto. Y ir a un cuero. Pero mira dónde tiene que dibujito. Ahí está. Ahí está eso. Oye, Germán. Este es el cóndoro más grande que te hay mandado hoy. No te ríes. Está llorando. No te ríes. Ay, pero ni qué pena vos. Te ríes. Ahí está, mira. Ahí está, ahí está. Ahí ya lo puso. Por ahí va, por ahí va. Lo puso, maestro. ¿Qué pidió? ¿Qué haces? No sé lo que pidió, si no la alcancé a leer. La fui a buscar. Max, yo no. Dije, ah, tengo la carta de Navidad de mi hija, la carta de la virus car para leerla ahora, porque iba a ir ahora a comprar. Están en blanco de lo mismo. Están en blanco de lo mismo, ¿cierto? Son los bordes, son los bordes. Ya sé, Connie, dile a tu hija hoy día. Mira, por ahí va. Que la de esta silla no llegó. Llega a tu casa y dile a tu hija, va a escribir otra cartita, porque asaltaron al viejito y le robaron tu cara. Ahora, Connie, tranquila, tranquila. Viene un tiempo mejor. No te preocupes. Oye, la delincuencia, los rompe cartas. Los rompe cartas. Un bordelazo, le hicieron un bordelazo al trineo. Oye, esta es la carta de la silla. Oye, eres un triturador de cartas. ¿Cómo lo hiciste? Es imposible. Bueno, para que vean. Eso pasó con el autógrafo de los decadentes. Mira, para que va. Esto pasó con el autógrafo de los decadentes. Los blancos no importan. Los blancos no importan, como los votos. Ahí está, ahí está. Díjelo, ahí está. Ahí lo pide, mira. Ya, atención. Ahí está, ahí está. Calzón, chino. Calzón, chino. No, él allá. Dice este año. ¿Qué dice? Este año. Este año. Estoy seguro que dice el viejito bajuero, pero no sé qué más. Tiene que pagar, Germán. ¿Este dónde va? Este no son. Este año. Quería. Como equipo, perdón, como equipo necesitamos un tiempo. Denos un segundo de intimidad para recuperar el corazón de Connie y esta carta. ¿Cómo tiene que pagar, Germán? Con la cabuna. Le voy a mandar, cuéntanos las casas de hoy, porque la verdad es que esto no puede quedar así. Germán, te las mandaste. No solo lo hizo con los decadentes, lo hizo con la carta de Connie. Vamos a la pausa y regresamos. Denos tres tres minutos. Yo había visto crueldad, pero la tuya, Germán. Rompiste un sueño de Navidad, viejito. Ojalá, viejito, este año entiendas la ley.